qué onda espero que se escuche bien esto porque tengo una máscara aquí en la cara impresa en 3d que no es nada cómoda no sé si usar esto y no sé si me permiten usar esto entrando a el starbucks o así pero pues vamos a intentarlo hoy si tenía planeado ir a starbucks para aclararlo quiero probar el red velvet latte quiero que voy a pedir helado no tengo ganas de algo caliente aunque el clima se antoje wow las nubes ven muchísimo mejor pero bueno vamos a ver si esto funciona esto de traer esta cosa gigante en la cabeza y pues nada pues si vamos para allá y esto es lo más razonoso que he hecho por a while pero voy a ir así y pues si me dejan entrar pues así llegaré a starbucks y no pues pues nada a ver qué hice ok se logró bastante mal la señora de seguridad ahora lo que más me da pena es que esto lo menos y en el tj que he hecho en mi vida porque es demasiado llamar la atención está literalmente una de máscara en una de las cosas más grandes de guadalajara pero bueno vamos por el café y así ok ya mucha broma voy a quitarme esta cosa porque ya no aguanto no sé mucho solo que me tomé una foto y estaba sonriendo cuando pues no se ve mi cara y así aquí está el benti red verde latte helado con leche de light qué joya que joya que joya es que el resto es verde es una joya y esto sabe muchísimo café muchísimo más café que el claus maquillado qué joya qué joya a ver qué cosas son las cosas más ridículas que he hecho en mi vida pero pues así no les escuché bien porque ahora sí hay muchísima gente pero bueno seguiré tomando ahorita les doy el contenido más perdón estoy aquí en algo con quejas durante la grabación y mi estadía o la grabación durante mi estadía aquí una persona intentó pedir el 2.1 de framuchinos en la aplicación y lo que ocurrió fue que no seleccionó la promoción bien entonces llegó aquí Arcoquer y nada más en el final del video le dijo oye pero le pido dos creo que le pido dos, creo que le pido dos y dijo ¿pudiste la promoción? y dijo no, ah pues es que tienes que seleccionar primero la promoción para hacer todo eso entonces otro que yo también creo que hacer rápido es cómo funcionan las promociones y esas cosas en el Starbucks en la aplicación pero bueno así que es muy rico Red Velvet me sirve totalmente si estuviera todo el año yo sería bastante feliz ya estoy por terminarme esto nota 8 de 10, 7.5 de 10, 8.5 de 10 Red Velvet Latte me sirve sabía bien de café, le pondría medio sueldad que esta no existe entonces pues quedó bien de café y así y hay muchísima gente pero muchísima gente de verdad voy a grabar ahorita un video y voy a ponerlo en TimeLabs pero hay demasiada gente pero bueno ya puse mi foto, yo lo hice en Starbucks pero creo que tomaré esa frase para terminar el video así que adiós